Pobladores del Corregimiento del Llanito han llegado este martes hasta el casco urbano de Barranca Bermeja para marchar, protestar y reclamar mayor atención del Estado. Marchamos hoy 10 de abril en contra de Copetrol y Isagen por todos los daños causados a nuestro ecosistema, a nuestro medio ambiente. Hace años Copetrol nos viene perjudicando con todos sus residuos de hidrocarburos a todos nuestros cuerpos, cienagosos, quebradas y caños. Los habitantes del Llanito aseguran que la contaminación ha llegado hasta sus cuerpos de agua y han contaminado a los mismos afectando la pesca. En esta marcha participan todas las personas del Corregimiento del Llanito, ambientalistas, personas de las otras veredas afectadas, también viene personal de Lizama, personal de allá de la meseta. Estamos aquí presentes por la problemática del Llanito, la situación que ellos están viviendo realmente es preocupante, la cienega cada vez está muriendo, la situación de la afectación del bloque del pozo Lizama 158, más las anteriores de los dos manatíes muertos que hoy no tenemos explicación de qué pasó, pues evidencian esta situación y hay que acompañar a las comunidades. Con Ecopetrol y el municipio han tenido encuentros a raíz de los hechos de contaminación que han afectado sus fuentes hídricas, pero aseguran que no ha habido acuerdos. Ecopetrol dice que nos ha escuchado, sí, pero ¿en qué? Nos escucha, pero no vemos soluciones de las problemáticas que nos causan ellos en su contaminación. Mire que ahora poquito le demostramos con videos la muertandad de peces en el Caño Rosario o Caño Picho, eso es un fenómeno que ellos dicen que eso se presenta por la lluvia, mentira, es la química que nos cae ahí en ese caño que nos vienen vertiendo desde hace rato. La marcha partió del Parque a la Vida y terminó frente a la Alcaldía Municipal. La marcha partió del Parque a la Vida y terminó frente a la Vida y terminó frente a la Vida y terminó frente a la Vida.